Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que ya la casa de los famosos terminó y bueno, mucha gente contenta y mucha gente que no está contenta, no está feliz, pero ni modo, este es un reality y ya acabó la casa de las mujeres. Ay, no, perdón, la casa de los famosos. Es que como ya llevan cuatro temporadas y solo mujeres ganan, pues ni modo, ¿verdad? Pues se llama la casa de las mujeres. Déjenme decirle que atraparon a Leska rumbo, no sé, quizás en el aeropuerto, no sé para dónde, pero le hacen una entrevista y le preguntan que si está de acuerdo a que Mari Pili haya ganado y ella es clara y sincera y dice no. Pero usted a mí no me crea, oiga, el por qué Leska dice de que no está de acuerdo de que Mari Pili haya ganado y muchos de ustedes van a estar de acuerdo con lo que dice Leska. Cheque lo que ella dice. ¿Qué cosa es muy bonita? Él lo sabe, él lo sabe. Lo que pasa es que creo que, como él se dio antes, le dijeron con su esposa. Leska finalmente ganó en cuanto tierra, en cuanto en el que tú no estabas, pero de alguna manera también tuviste algún tipo de afectamiento. Claro, no, yo de verdad estoy muy feliz por todo lo que vivía dentro de la mafia, rara, rara, la resistencia, pensió, nunca murió, increíble. Al camisón no sabía que todavía había muerto. Por último, pero recientemente dijiste que no debió ganar Mari Pili. Realmente no. ¿Por qué? Porque ustedes conocen el personaje y saben todo lo que ha hecho dentro de la casa, pero todo depende del público. Si el público le gusta, una persona que insulte, que ofenda, que grite, que falta el respeto, está bien. Está bien, una buena persona. Y ahí es una buena persona que tú dices, Claudio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya ustedes escucharon la entrevista que le hicieron y ella dice que mejor hubiera preferido que ganara Clovis. Pero bueno, así es la vida. La gente vota y hay mucho desacuerdo para lo que se va a hacer. Ya el billuyo ya se lo llevó. Como yo les dije a ustedes, no hay que entrar en pleito por personas que uno no conoce. Y al final ellos se llevan el billete, ni a usted ni a mí nos van a dar dinero. Así es que mire, es mejor así y es mejor de que, ¿verdad? Déjenme decirle que va a venir All Star. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera, segunda, tercera y cuarta temporada van a sacar los famosos para que vayan a participar. A ver si hay, ¿verdad? A ver si quieren ir porque, híjole, mucho desperstigio hay allí. Pero bueno, bueno, déjenme decirle así como dicen que en México no hay quien quiera entrar a la casa de los famosos. Pero será verdad, será mentira, no sé. Pero lo único que sé es que yo estoy esperando esa casa para ver cómo va, ¿verdad? Pero déjenme decirle que si entran los que ya estuvieron ahí, creo que las mujeres, las cuatro mujeres que han ganado la casa de los famosos, yo creo que ya no van a poder participar porque ya, ya, ya ganaron. Que le den el cupo a otras mujeres porque es la casa de las mujeres, ¿verdad? A ver, ¿cuándo hay una posibilidad que gane un hombre? Ay, papá, ya, ya, yo, yo, yo digo, yo les digo a los hombres que ya no vayan ahí porque ahí ya los premios a las mujeres se los dan. Así es que bueno, 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 recuerden que aquí no se gana, pero se goza, suscriban, así que es gratis. Bendiciones.